Los fuertes enfrentamientos entre indígenas y afros en el Cauca por invasiones de tierra por parte de las comunidades indígenas no cesan. El sábado 24 de septiembre en horas de la tarde se registraron enfrentamientos en Llano de Taula y el Llanito en el norte del Cauca. Los indígenas que fueron desalojados de la hacienda Apio y con el cuento de la liberación de la madre tierra y que ellos son los dueños legítimos desde antes de la conquista, intentaron nuevamente tomarse la hacienda El Chimán, ubicada en esta vereda, encontrándose con las comunidades afros quienes se están organizando en brigadas de vigilancia para hacerle frente para actuar también en masa para el cuidado de los terrenos y protegerlos de invasiones. Las comunidades que están en la parte plana, parte llana, en Corinto, Miranda, Caloto, Padilla, Huachiné, Santander de Iquilichá, en estas comunidades hay gran cantidad de cultivos de caña. En este nuevo enfrentamiento, los habitantes de la zona denunciaron que los indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek llegaron disparando contra la población y los trabajadores de los ingenios azucareros. Que la población y las comunidades afros los sacaron a palo y que hubo varios heridos, manifestando que los indígenas tenían armas y los afros respondieron igual, dejando cuatro heridos. Cerca del sitio de los enfrentamientos hace pocas semanas, los indígenas colocaron una bomba y volaron un puente en Llanito, Puente El Tetillo. Escuchemos el audio de los enfrentamientos. La personera de Huachiné, Jimena Bastidas, llegó a la zona para tratar de controlar la situación. Sin embargo, denuncia que los indígenas la detuvieron por unos minutos y que su motocicleta furtada y que quemaron otras tres motos que estaban al frente de ellos. Las personas denuncian, la personera, perdón, denuncia también que les mostró a los del CRIC su chareco de representantes de los derechos humanos y sin importarles, empezaron los indígenas a disparar. Escuchemos las denuncias de la personera de Huachiné. El día de hoy me llaman y manifiestan que los indígenas se tomaron otra vez la vereda de Llano de Taula. Como personera municipal de Huachiné acudo al llamado a la comunidad. Estoy ahí con la comunidad, precisamente en la vereda. Llegan los indígenas atacándonos, disparando. En ese momento se me llevan la moto, queman tres motos que tenemos en la parte de adelante de una de las viviendas. Se me llevan la moto, yo les muestro el chaleco, les digo que por favor que no, que la moto es desde la personería, que yo soy la defensora del pueblo, que yo soy representante de los derechos humanos. No les importó. En ese momento se agachan tres de los indígenas y nos empiezan a disparar. Cogí uno de los niños que está en la parte de afuera de la casa. Ese grupo de indígenas se me llevó la moto, ¿sí? Es el medio pues de transporte. De verdad que nunca, nunca había vivido una situación como esta. No les importó que fuéramos representantes de los derechos humanos, que somos defensores de derechos humanos como representantes del municipio de Huachiné. Nunca, nunca había visto a alguien que nos empezara a disparar sin piedad. Como lo hemos venido denunciando aquí en La Hora, la verdad, a pesar de la mediación de las autoridades que han estado en los sitios, no han hecho nada para impedir el avance de los invasores. Las comunidades afro, a pesar de no ser dueñas de muchos de los terrenos invadidos, se han hecho del cultivo de caña su principal actividad económica, denunciando que los indígenas quieren invadir no para darle la tierra a ellos, sino para quedárselo. Bueno, no hay duda ninguna de lo que está pasando en el Cauca. Es de extrema gravedad y dónde está la policía y dónde está el fiscal general de la nación, dónde la procuradora, dónde las autoridades. Esto es un problema, pues, entre negros e indígenas, entre trabajadores honestos de las fincas y quienes se las quieren robar. Así de fácil, así de sencillo es.